Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante. Mariamin, estamos comiendo unas deliciosas croquetas de la tienda croquetas Tierra Mar, se llamaban, ¿verdad? Que se encuentran en Elche. Están ultra deliciosas. Están concretos de espinacas a la crema. Cremosas, como su nombre indica. Hemos puesto hoy una de espinacas a la crema, otra de morcillita, este de verdad, es que tiene un aroma que es, ya sabéis que yo soy muy de aromas y de olerlo todo. ¿Qué más? Una más de pollo, otra de jamón, buenísima. Morcilla, rabo de toro también, delicioso la de rabo de toro. Y luego tienen también alguna de postre. Una que es de arroz con leche con un corazón de chocolate blanco. Que la fríes un poquitín, un nada, un si es, no es, cuarenta segunditos, vuelta y vuelta, que delicia, se te deshace en la boca, deliciosa. Os haré un pequeño vídeo de cómo es la tienda, dónde está y demás, y añadiré la comida de hoy. Hoy también tenemos uno de Roquefort. Y uno de chipotle. Sí, chipotle. Que esta es más picantita, tiene una gracieta ahí un poquito mexicana, que ya sabéis que a Carl le encantan los picantes. Esta me parece que es la de jamón, o sea, además es que son muy cremosas, están como muy rellenitas de crema. Lo que pasa es que no sé si se enfoca bien el jamón, pero cada una tiene muchísimo sabor deliciosas, están buenísimas. De verdad, probándolas, en elche. Croquetas, tierra, mar. Tienen de todo. Tienen para comprar en cajitas de seis, bolsitas. Y luego tienen unos como surtidos con varias, ¿no? Tienen unas eso, lógicamente, de tierra, de pollo, bueno, todo lo que sea de tierra. Y luego tienen otras de mar, que tienen un montón de pescaditos, de esto, ¿cómo se llaman? Calamares y cosas de este tipo. Y luego tienen unas más, un poquito como de autor, ¿no? Mira, que si una está buena, la siguiente está mejor. Tenéis que probarlas. Croquetas, tierra, mar. Os haré un pequeño reportaje y lo añadiré a este vídeo. Hasta otro día, os dejo que no quiero que se me enfríen. Hasta luego, gracias, chao. Os preguntaréis, ¿qué estamos comiendo? Estamos de postre ya, estamos con el postre. Porque estuvimos el otro día en Madrid y al volver nos compramos cerca de La Roda, bueno, en La Roda, creo que los compramos, de hecho, en La Roda, en la provincia de Albacete, nos compramos unos miguelitos, está ya la caja abierta, porque no hemos podido resistir la tentación, miguelitos de crema, estos son de crema, aquí como veis la iglesia de La Roda, aquí pone crema, miguelitos ruiz, miguelitos de La Roda. Ahora os los enseño, son unos sojaldritos, bueno, de hecho, está aquí el dibujito, son unos sojaldritos rellenos de crema, que son una auténtica delicia. Esta vez compramos dos cajas, uno de miguelitos ruiz y otros de miguelitos gaimon o gaimon, algo así, deliciosos, ya os lo digo, que si unos están buenos, los otros están también buenísimos. Mirad cómo son. Rellenitos de crema, con un poquito espolvoreado de azúcar glas y mil hojas. ¿Cómo están, cara? Riquísimo. ¿Me estoy pensando cómo la caja solo o no? No. Tú ya te has tomado tu miguelito, mirad qué punta, ¿eh? Nos hemos ya comido dos. Rito, rico. Están ultra deliciosos. Voy a enseñaros un asienterito. Es que es que esté mucho azúcar glas y se va a caer todo. Mirad qué aspecto tienen. O sea, de verdad, esto es una delicia. De alguna manera me recuerdan a los nicanores de boñar, de león. Osnojaldre muy fino también. Pero estos están, uno, rellenos de crema, que son los que más nos gustan a nosotros, que los tomamos fríos. La crema pastelera es, en la nevera se queda así fresquita. Buenísimos. Y luego los hay también. Rellenos de chocolate blanco y rellenos de chocolate, creo que era con leche. Lo que pasa es que los que hemos probado nosotros, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con los clásicos. Es que nosotros somos muy clásicos, Cal. Los de chocolate son algo más modernos. Bueno, ya llevan años haciéndose, pero a nosotros nos gustan estos. Que son los de toda la vida. Hojaldre. Relleno de crema por dentro. Y luego, pues eso, rebozaditos un poco por encima con... O sea, espolvoreaditos, no rebozados. Y espolvoreados con azúcar glas. Una auténtica delicia de La Roda, en la provincia de Albacete. La verdad es que en esta provincia también se compran, ¿eh? Se pueden... De hecho, se están a la venta también. Y luego he visto que hay un festival de los sentidos. Que como nos cuadren las fechas, me veo que vamos a ir allí, ¿veis? Festival de los sentidos. Que pone aquí, ¡Viva Suecia! Guitarrica de la Fuente. Ay, no sé qué quieren decir con Viva Suecia. Guitarrica de la Fuente, Cupido de Laporte y mucho... Ay, cállate, deben ser como grupos musicales o qué. No sé lo que son. Pero bueno, Festival de los Sentidos. Junio 17, 18 y 19. Bueno, algún día podremos ir. De estos tres días. Queremos ir, por un lado, aquí, al Festival de los Sentidos. A paladear cosas ricas. Yo creo que es suficiente, ¿verdad? Por hoy, Carl. Es que con uno te queda satisfecho. De verdad, te lo digo. Bueno, Carl se comería el segundo, pero va a ser que no. Y el tercero y el cuarto. Y el tercero y el cuarto, ¿verdad, cariño? Pero va a ser que no. Pero esto es dieta, entonces... Nos damos aquí a dieta severa y estricta, pero solo comemos uno. Pero están buenísimos, de verdad, que están. Son una delicia. Te ayudo. Y luego también queremos ir a Aspe a repetir helados de... Raúl Asencio. De Raúl Asencio. El de los panetones. También su hermano, Juan Fran Asencio, hace unos panetones buenísimos. Yo de la colomba, la colomba, la os la enseñé un día. Esas de Raúl Asencio. Y los helados de Raúl Asencio, que creo que os los traje también al canal. Qué delicia, Carl. Cómo estaban de buenos. Yo el de U, el de Dátil. Cómo estaba de bueno. No, porque esta heladería que hemos probado no nos ha hecho mucha gracia. De esta heladería no os voy a decir nada. Una heladería que no tiene nada que ver ni con los miguelitos, ni con los hermanos Asencio. Me la probamos, nos dijeron que estaban buenos. Si son de estos mucha nata, mucha nata. Y luego, por ejemplo, el helado de chocolate blanco. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es nata. Sabe a nata. A mí no me ha salido nada más que a nata. Que sí, que si quiero un helado de nata me lo compro, entiéndeme. Pero si pido un helado de chocolate blanco, quiero que sepa a chocolate blanco. Pero bueno, en fin. Bueno, pues, yo creo que ya por hoy vamos a descansar, echar la sexta un poquito y a descansar la comida. Muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos a mi canal. Manita arriba. Compartid los vídeos, que eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Y comentadme aquí abajito lo que queráis. Hasta otro día. Gracias. Chao.